¿Qué? ¿Cómo he sentido? ¿Cómo he sentido? Vamos a ver. Vamos a ver. Mi gente. Me voy a ser bien sincero porque me voy a ser sincero antes que... que otra cosa. Este tema no lo seguí. Este tema no lo practiqué. Este tema, la verdad, es que puede que salga mal. Pero... Escucha, 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 escucha. Puede que salga. Pero salga como salga, para mí va a salir bien porque es como mi hermano del corazón, como la persona que me enseñó muchas de las cosas que yo sé, el que me recuerde que cualquiera de ustedes no me conocía en esa fecha en la que él dijo, este huevo es bueno. Y me enseñó muchas de las cosas que sé, me enseñó de freestyle, me enseñó de letra, me enseñó de letra. Tuvimos un grupo junto que se llamaba Terapia Negra y con mi hermano de mis colegios y una mujer más rapera de todo el follo, Bernardo Jim, se me ocurrió. Así que... Buenas tardes a nadie, hermano. Adiós. Buenas tardes. 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 Versos de nuevo, versos de nuevo, versos de miel Está bien, está bien, muy bien Pero cuando también no tienes foco O se te ha liderado Y en la raza de estos nadie sentado Y en pena feliz se apaga el televisor Sé que querrás saltar de barco primero Solo por ese agujero del suelo Y eso que quiera pequeño Me acompaña a mi amiga Como mi amante, como a mi otra vida Y te pones esa camina Y unes conmigo sabiendo que no hay nadie arriba Que todos en la fiesta Sería una alegría Pero a poco se le da la nariz Para la matrimonía Si se nos hace adelante Quiero tener el control Si sentimos que nos duele Disfrutemos el dolor Porque queremos que se congrede No dejemos que se congrede Se nos duele del corazón Si se nos hace adelante Quiero tener el control Si sentimos que nos duele Disfrutemos el dolor Y si se me llaman los papeles No quiero la duda No dejemos que se congrede No, 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 no Que lo hagamos en mil caos, mientras mil caos se conquistará el lice. Yo no quiero que aguanten mis perios, pero eso está en mi tema y un poco es sentirse. Pero hasta los que pido se durren, si tu boca no me diste una sonrisa. Dime qué es lo que tengo, dime cómo tú queremos, si solo sabes darme y darme. ¿Qué hago si mañana me puedo generariano? Está bien, yo sé que soy gitano, y que puedo alejarte las manos. Pero es lo mismo que dores antes, no es nadie, pero lo que hagan, lo que guardan, vamos a cantar. Si se muere, no quiero tener el control, si sentimos que nos duele, si queremos ser el control. Si se muere, hermano, va a querer, no quiero controlar tu y yo, no dejemos que se coge, se cae los llenos de corazón. Si se muere, hermano, va a querer, si sentimos que nos duele, si se me queman los papeles, no dejemos que se toque, se cae los llenos de corazón. Mami, que se cae los llenos de corazón, mami, que se aclaró de Dios, no dejemos que se aclaró de Dios, no dejemos que se aclaró de Dios. Se aclaró de Dios por su corazón. Una muy llana de mi hermano, adiós, así que... ¡Gracias!